Hay un avioncito Me deja marcado Todo el cielo razón Desde su turbina Una estela química Aspiramos a creer Tras al otro lado Una gran sequía Se casca las lágrimas No sé qué va a pasar No sé si quiero estar A quién debo matar Para parar este mal No sé qué va a pasar No sé si quiero estar Cuando no haya nada No sé si quiero estar Hoy viajando vi Un lindo arroyito Aunque pocos pajaritos A simple vista se ve Como un relato mágico Y el veneno lo hace ver así No sé qué va a pasar No sé si quiero estar A quién debo matar Para parar este mal No sé qué va a pasar No sé si quiero estar A quién debo matar Para parar este mal No sé qué va a pasar No sé si quiero estar A quién debo matar A quién debo matar Para parar este mal No sé qué va a pasar No sé si quiero estar Cuando no haya nada No sé si quiero estar 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 Trata de vivir tu vida como una sola Con mucha y buena energía Te despertarás La naturaleza es sabia y está a tu alcance Sentado en la ribera del río Uruguay Déjate llevar, deja tu alma volar Siente el sonido de los tambores No pares de girar, de girar Estamos en esos tiempos de confusiones Defende tu pensamiento con libertad Aunque seas un mundo aparte, no tengas miedo Solo tendrás que encargarte de tu felicidad Déjate llevar, deja tu alma volar Siente el sonido de los tambores No pares de girar, de girar Déjate llevar, deja tu alma volar Siente el sonido deslejándome No pares de girar, de girar Pajo del peso No pares de girar No pares de girar Ahora공 Gracias por ver el video 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 Muchas gracias con el video Bailaron Bésame 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 Bésame